Oaxaqueños participan en la eliminatoria del Barco de la Juventud Mundial, una iniciativa de Japón que busca que jóvenes emprendedores que busquen el cambio en sus países se conozcan y convivan. El día de hoy estamos presentando el programa SWAI, que es Ship for the World Youth, el barco para los jóvenes del mundo, que es un programa que se está realizando en colaboración con el gobierno japonés, con la embajada. Fue una convocatoria que se lanzó por parte del Instituto Mexicano de la Juventud en colaboración con la embajada japonesa para convocar a los jóvenes, jóvenes que tengan el interés por involucrarse con el cambio de su país. En esta convocatoria actualmente nos encontramos en un proceso de evaluación y hoy es la primera vez que el programa está aquí en Oaxaca. Lleva 30 años este programa y se habían realizado las evaluaciones en el norte del país, en México, Monterrey, Guadalajara, y por primera vez logramos que esta evaluación se hiciera en el Estado. Cada año México manda a 12 jóvenes a participar en este proyecto, por lo que los oaxaqueños concursan por un espacio en esta embarcación, en la que Japón dispone de 120 lugares para sus jóvenes y 120 lugares para más jóvenes de distintos países del mundo. En Oaxaca participaron 16 oaxaqueños, que buscan colocarse como uno de los 12 participantes que representen a México en el proyecto. Este viernes fue el concurso de inglés y este sábado realizarán tequio. Presentan un examen para poder acceder a la siguiente actividad. Mañana tienen actividades de tequio y el domingo otra vez continúan con su proceso de evaluación. Así es, después de la siguiente etapa salen los 12 seleccionados mexicanos, que en este barco van 240 jóvenes de todo el mundo, 120 japoneses, 120 de distintas nacionalidades y cada año México ha mandado 12 jóvenes. Como te comento, esta es la primera vez que tenemos tanta presencia de jóvenes oaxaqueños, jóvenes con este entusiasmo y este liderazgo por encaminar a nuestro Estado a un mejor futuro. Esta es una iniciativa directamente promovida por la oficina del primer ministro del gobierno de Japón desde la Dirección General para el Intercambio Juvenil Internacional, con el objetivo de desarrollar la capacidad de tratar y comunicarse con diferentes culturas y mejorar la capacidad de liderazgo y de gestión a través del diálogo y del intercambio cultural con personas de otros países y de diferentes orígenes. Los jóvenes se encuentran en las edades de 18 a 30 años. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.